Dios les bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de Ores de México, EDF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 4 de marzo de 2018. Los Proverbios de Salomón que nos enseñan sabiduría práctica para ser felices, lo que estamos estudiando ahora. El día de hoy el devocional se llama, Conociendo a Dios por lo que ama y lo que aborrece. Esto está en Proverbios capítulo 11, versículos 20 al 21. Una persona también puede conocerse por aquellas cosas que odia o las cosas que ama, ¿no es cierto? Dios se nos revela y nos comparte las cosas que le son abominación y las cosas que le son agradables. Así nos revela su carácter, su corazón. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mal los perfectos de camino le son agradables. ¿Qué dice este pasaje? Déjeme decirlo brevemente. Dios reprueba contundentemente a los que no solo hacen el mal, sino que lo planean, lo consideran una virtud, un proyecto de vida y lo cometen en forma deliberada. En cambio, le agradan mucho a aquellos que tienen un plan bien trazado hacia el bien. Versículo 21. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. La justicia divina no puede ser burlada. Al fin de cuentas, el perverso recibirá las consecuencias de sus maldades. En cambio, la familia del que tiene su vida enfocada en Dios será exenta de esos problemas porque fue enseñada en la verdad. Ahora bien, ¿de qué nos hablan estos dos pasajes? ¿Qué es la enseñanza principal que nos enseñan? Déjenme compartirla mencionando dos cosas muy importantes, dos valores muy importantes. El carácter de Dios. El versículo 20, volvamos a leerlo porque de ahí surge esta enseñanza. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mal los perfectos de camino le son agradables. Abominación se puede definir como el rechazo y la condena enérgica de algo que causa repulsión. El texto dice que Dios experimenta abominación con respecto a aquellos que tienen un corazón inclinado al mal. Debemos recordar que el amor de Dios por los pecadores es incuestionable y se muestra no solo en lo que Él dice en su palabra, sino por lo que hizo por los pecadores en la cruz del Calvario. Le leo un pasaje de 1 Timoteo 1.15, dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Sin embargo, este pasaje nos ayuda a entender cuánto odia a Dios al pecado que nos contamina. Lo aborrece, lo abomina, es decir, lo rechaza categóricamente, le causa malestar. Y la frase, abominación son a Jehová los perversos de corazón, no contradice su amor por los pecadores, sencillamente deja en claro el nivel de rechazo que su carácter de santidad manifiesta por el pecado. En el mismo proverbio, como una contraparte, dice así. Mas los perfectos del camino le son agradables. Y es evidente que se proclama su amor por aquellos que han encontrado el camino de la fe, el camino del bien. Ahora bien, entendiendo que la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que todos estamos separados de Dios por causa del pecado, leamos un texto bíblico para probar esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es Romanos 3.23. Debe quedarnos claro entonces que los perfectos de camino, a los que se mencionan aquí, en realidad son los redimidos por su gracia. No son perfectos por su propia naturaleza, por su poder, porque decidieron y son muy buenos, tienen una gran fuerza de voluntad. No, es por la gracia de Dios que se le llama perfectos. Es decir, se sometieron a un proyecto, un proceso de transformación de Dios, de parte de Dios, y una vez más queda claro que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Resumamos esta enseñanza. Dios aborrece la maldad porque destruye lo que Él más ama, los seres humanos, todos los cuales somos pecadores. Pero Dios ama la redención, ama el camino del bien y ama a los que escogen ese camino para encontrarse con Él. Podemos decir incluso que su amor es para todos, pero no todos lo aceptan, no todos lo reciben, no todos experimentan la transformación del poder de Dios. Y aquellos que no lo reciben viven fuera del amor de Dios por voluntad propia y perderán su, perdón, sí, perderán, se condenarán, se perderán, se condenarán y vivirán vidas trágicas. Así que, conozcamos el carácter de Dios y experimentémoslo en nuestra vida. En segundo lugar, el juicio de Dios. Dice el versículo 21, Esto lo podemos entender muy fácilmente con el siguiente ejemplo. Dios ha establecido leyes en el universo, leyes físicas y leyes espirituales. Una de las leyes físicas más famosas es la ley de la gravedad. La tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro gravitacional. Si alguien sube a un edificio y pretende quebrantar la ley de la gravedad y se lanza, experimentará que la gravedad lo quebrantará a él. ¿No es cierto? Porque se trata de una ley, se trata de una constante. No se puede violar. Asimismo, hay leyes espirituales que cuando los seres humanos pretendemos violarlas, sufrimos las consecuencias. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, la diva de Dios es vida, y la paga del pecado o la muerte es una consecuencia. Es porque pretendimos violar las leyes de Dios y lo único que hicimos es que la ley de Dios cayó sobre nosotros. Lo que este pasaje llama castigo es el resultado natural de nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Y cuando dice, Mas la descendencia de los justos será librada, nos está dando una maravillosa promesa que también es un desafío. Si hemos escogido el camino del bien, el camino de la justicia, entonces habremos de transferir a nuestros hijos y a nuestros nietos este mismo estilo de vida y con ellos serán protegidos y librados de la destrucción que los perversos experimentarán en el mundo. Así que también podemos conocer a Dios por medio de su justicia. Conozcamos la justicia de Dios y experimentemos su gracia que nos restaura. Un ejemplo perfecto que nos ayuda a concluir con esta enseñanza es el arca de Noé. Noé y el arca que Dios le ordenó construir. Noé supo que Dios amaba la bondad y odiaba la perversidad y decidió apartarse de la depravada gente de aquella época, de la depravada generación de la gente de su época. También entendió que el diluvio sería un juicio divino contra la maldad y decidió él obedecer a Dios. El arca fue el vehículo de salvación para él y para su familia. Conviene conocer a Dios, saber qué es lo que odia y qué es lo que ama. Conviene conocer su justicia y su juicio contra el mal y conviene seguirle, creer en él y obedecerle. Y nos vemos, entonces usted y yo, nos vemos en el arca de su pueblo, en su rebaño, en su reino, en su iglesia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. Chau.